Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra sosa De saber que soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hajish Si te muestro, viene la poliz Si me acacho, sientes tú mi grito dish Mira qué elegante he visto prada con dulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Ahora tú mentirme, estudiatela primero Agarrame acá, ven y aprende, bicho culero Y si el FMI me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on a hip on a hip hip hop up Hip on a hip on a hip hip hop up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!